Salud, mami. Salud, mami. No te equivoqué, lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, soca la botella, la que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé vivir, no te piso ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que a mí me muero con diez, si quieres que te lo dé. Llego noche, siento todo de qué, no sé si me escuchaste. No me llames, que a mí me muero con diez, si quieres que te lo dé. Llego noche, siento todo de qué. No me vuelvas a llamar, hasta botar el celular. De lo tóxico que eres, te volví a perjudiciar. Yo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mien y lo cuento. Te veo en la red, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea, pa' la toma así. De lo tóxico que eres, te voy a perjudiciar. De lo tóxico que eres, te volví a perjudiciar. Yo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, repítelo mal. A veces no te cambias, pero algo mejor. Y ni siquiera, algo más rico. De lo tóxico que eres, te voy a perjudiciar. A veces no te cambias. A veces no te cambias. Hasta bota el celular, de lo tóxico que eres Se volvió perjudicial, lo que se va, se va Conmigo no te equivocas, de lo tóxico que eres No te quiero ver más